Hola, soy Raquel. Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer otro mini álbum fácil con troqueles y sellos. Empezaremos troquelando la forma más grande de este conjunto de troqueles en cartulina craft o cartoncillo, cartulina negra, la que os guste, y si no fuera negra taparle los cantos con tinta. Troquelaremos al menos unas cuatro piezas para las tapas. Utilizaré esta colección de Prima Marketing, Stationers Desk, escritorio de papelería, que es una colección vintage a una cara. He troquelado diez piezas del tamaño más grande del troquel y utilizaré cinco para cada tapa. Intento que no me coincidan los pliegues, aunque luego queda súper fuerte, pero bueno. Y también si tenéis, por ejemplo, utilizáis como yo un sobre reciclado que tiene alguna marca o lo que sea, intentad que no quede por la parte exterior. ¡Suscríbete al canal! Para todo el proyecto voy a utilizar como casi siempre la tinta de Distress Ground Espresso y le vamos a dar bastante caña tanto a los cartones craft, que es lo que estoy utilizando como base, como a los papeles. ¡Suscríbete al canal! 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 uno y medio, uno y medio y uno, es decir, uno y medio y uno y medio para cada página y uno para la separación entre páginas. Y de lo que tengo hecho ya que lo tengo todo cortado y entintado, voy a deshacer. Voy a ir poniendo, por ejemplo, pues algunas serán un bolsillo, alguna con la abertura. Creo que no las voy a dejar abiertas por el lado porque entonces sobresaldría de lo que es la tapa. ¿Vale? Tenía que haberlo hecho, o podía haberlo hecho con un tercer tamaño, pero a mí tampoco me importa que sobresalgan por aquí las cosas. Así que ya iré viendo, a lo mejor troquélo, no lo sé. Lo iré enseñando y si alguna cosa es complicada, pues la comentaré. Gracias. 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 Así nos quedan todas las páginas alineadas con las tapas. vamos a hacer un troquelado parcial para la pieza que va a tapar la espina para hacer nuestro lomo colocamos o sea básicamente es lo que no queremos que se troquele pues no pasa por las placas de metaquelato entonces dejamos un poquito fuera por abajo el sin sin que esté dentro de las tablas sin que esté dentro de las placas estas pongo también el troquel como tampoco quiero que lo toque por la parte de arriba para que tengas es más que nada para que tenga un poquito más de fuerza vale esto así y así colocado le pongo un trocito de cinta de pintor así y ahora pondremos la superior así entonces en esta parte final no se va a troquelar creo que que es una almohadilla y una y un rodillito pero también puedes usar perfectamente un punzón más largo pero igual a la hora de pegar el enrejado de flores a la estipina os recomiendo que pongáis si queréis que quede un poquito más fuerte un trocito de cartulina craft también entintada para el refuerzo que siempre hago los álbumes sólo que como está bien no hay lomo pues lo pasa un poco por alto pero sí que va a hacer falta para que no quede demasiado endeble y nada lo puedo lo pego con un poquito de holgura vale no no lo pego justo para permitir que flexione bien y para que se note más el contraste del enrejado con el craft de fondo esta vez y yo no lo suelo hacer hacer así estoy pegando las páginas por separado a la espina sin montarme los sobres pego por un lado y después pego por el otro uniendo o sea con nada con una tirita de pegamento alrededor arriba y abajo dejándome el borde abierto en casi todas las páginas lo he hecho así porque como es bastante rígida la cartulina por si hacía algún cambio o metía alguna sola para que al final no he hecho nada de eso pero es muy fácil también tienes la espina y por cada lado le pegas una parte de la página y 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 Gracias por ver el video. 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 Bien extendido. Gracias por ver el video. Y... Y hasta muy pronto. Adiós. Y... 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 Y...